Les presentamos a la mano de Dios Mano de Dios ¿Eres la mano de Dios? Aquí vemos a la mano de Dios Como huye Pero No, acaba de vigilar, la mano de Dios se revela La mano de Dios está invocando a la fuerza. Aquí lo vemos. Aquí vemos a la mano de Dios.